Señoras y señores, seguimos adelante. Señores del jurado, participan en categoría conjunto. De aquí de 33, recibimos a Redirección. Se levantaba siempre primera, invierno, otoño y en primavera. Dotada de estrategia sin final, yo nunca me quería levantar. Mi madre me mandaba a la escuela, merienda en bolsa, pan con manteca. Yo tuve quien me dijo, eso está mal, quien me enseñara un caminito para andar. Hay quien no podrá sentir lo mismo, derrumbándose al abismo, sin motivo ni razón. Si solamente, como el resto de la gente, refleja lo que aprendió. Sin ir a la escuela, sin tener la panza llena, si no hay nadie que te explique cómo es. Lo que te muestran de botija, como malo, como bueno, lo aprendes. Nunca pasé hambre, siempre tuve a quien llorarle. Yo no sé lo que es dormir en hormigón. Por eso es triste cuando hay uno con soltura y en muy buena posición. Un otro gurí se fue su padre, le enseñaron que lo propio es lo que tiene más valor. No hacerle caso a la desigualdad de origen es la misma alienación. La, 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 la. Nunca pasé hambre, siempre tuve a quien llorarle. Yo no sé lo que es dormir en hormigón Por eso es triste cuando alguno con soltura Y en muy buena posición Juga otro gurí, se fue su padre Le enseñaron que lo propio es lo que tiene más valor No hacerle caso a la desigualdad de origen Es la misma alienación Participando en categoría conjunto Así pasaba de aquí de 33 Señores del jurado, la presencia de Redirección